hola que tal gente y oficialmente iniciamos la segunda temporada de preguntas y respuestas no sé cuántas temporadas haré pero ya me voy a decidir a poco y hoy iniciamos con uno de los juegos más antiguos después de después de que se termina el siglo 20 año 2001 un juego lanzado que se hace llamar Sonic Advance para el Game Boy Advance ha sido producido en Japón al tiro ya pasaron como 18 años al igual que GTA 3 trataré de hacer más claro lo que pueda y como dije también también está haciendo un calor bien fregón al chile no sé para ni qué carajos me estoy quejando del calor como dijo uno de los canales que siempre he recomendado por mucho tiempo el Mister Lefty 97 o el otro el Milton Gamer también dirán lo mismo en fin recuerden darle like compartan el vídeo y suscríbanse al canal hasta aquí se despide LuigiProGameYoutube y nos vemos hasta la próxima luigileros a continuación y Gracias.